Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Eres el flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto riar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veinte los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ella no se imaginaba Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Al amanecer el día Que los iban a sepultar Y dos madrecitas Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Música Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno a dedicar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Navegando en los trenes del sur A una bendita muy linda A una bendita muy linda Encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo la albial del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito Para mí Y al poner la moneda En sus manos A la indita Por mal dije así Ay indita Que vendes tus flores No le vendas a nadie Por Dios Y al cantar De un hornito de Troya Tú de todas La más linda flor Pero el tiempo Y las horas de vuelta A esos rumbos Me hicieron partir Yo busqué la estación A la indita Pero en cambio Mi tiempo perdí Hasta que una señora Ya anciana Mis tristezas Deseaba saber Me entregó Un ramillete Marchito Y me dijo Aquí está Su merced La que viene A buscar Ya está muerta Y al partir Este ramo Dejó Se la entrega Al señor pasajero Que en mi vida Fue mi único amor Tengo el alma enamorada No más de pensar No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar Corazón De soñarme noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí 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 si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Dí 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 si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí 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 si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Eres el flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Música Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Música Esos lindos ojitos azules Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente Música Creí Que con una mirada Sentenciara Mi pena de muerte Música Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Música Música No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Música Música Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Música Esos lindos ojitos azules Música Pon que adornan graciosa tu frente Música No creí Que con una mirada Sentenciara Mi pena de muerte Música 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 Es cantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veinte los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron Música En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco López También Francisco López Ella no se imaginaba Que los iban a matar Música Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Música Música Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegó a la policía Llegó a la policía Llegó a la policía Llegó a la policía Música Con la banda El cielo está Música Ya con esta me delpido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo en mi cantar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Música Navegando en los trenes del sur A una bendita muy linda A una bendita muy linda encontré Música Que vendía ramillete de flores Recorriendo la albial del tren Música Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Música Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así Música Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Y al cantar de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor Música Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Mis tristezas deseaba saber Música Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced Música Música La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Música Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Descantar este corrido a dos hombres que mataron sin tenerles compasión milmente los torturaron y a muertos con un carro. Música 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 También Francisco Beltrán.